Se ha terminado esta obra de arte del nuevo Yagalote, ¿no? Sí, gracias a Dios ya está preparado para navegar. ¿Estás contento con cómo ha quedado? Sí, estoy súper contento. Estoy súper contento porque creo que he logrado lo que quería hacer. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cuánto has tardado en desarrollarlo? Bueno, esto tiene muchas horas de trabajo, pero realmente si juntamos todas las horas, pues dos meses y medio más o menos. Pero es que ha sido alternando. Estaba en el Guanche, estaba en este, estaba en otro bote, estaba en Mogán, Arguineguín. Entonces todo eso me lleva desde el confinamiento hasta ahora. Nano, ¿qué características puede tener este bote a diferencia del anterior Chacalote? A ver, las características son que este bote del centro para la popa, de medio bote para la popa es diferente, tiene más poder, es más fuerte. Y luego también es más plano. Yo creo que, espero que sea más estable, que es lo que yo buscaba, y luego que tenga, que sea más estable la surf en el agua. O sea, que no tenga tanto globo, o tanto arqueo, o tanto buche. Que sea más plano, más recto. Si la sea. Nano, comienza una nueva temporada, estamos a las puertas, ya había ganas, ¿no?, de que volviera a la vera latina. Yo, personalmente, muchas ganas, muchas ganas, porque parece que no, pero te falta algo. Si estás metido aquí, estás enganchado en esto, cuando pasa tanto tiempo sin vela, pues te falta algo. Y muchas ganas ahí, seguro. Y por supuesto ganas de probarlo también. Gracias. Gracias.